Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este primer vídeo vlog vamos a llamarlo si de esa manera porque no sé lo que va a pasar hoy si estáis viendo esto quiere decir que estoy vivo quiere decir que hemos vuelto con vida y no sé cómo va a salir esto la primera vez que lo hago vamos a ir, bueno pues un día así normal como que ir a la cosa hoy es sábado hace buen tiempo, me apetece conducir y vamos a ir a un centro comercial en el que hay una sorpresita allí que mi objetivo el día de hoy será conocer a Super Mario así que nada pues he preparado aquí la pues eso, la reflex, la cámara pro un cable para la música y para cosas y poco más así que nada, me dispongo pues a recoger a mi novia que es la que va a hacer de cámara y a ver cómo sale esto vamos a ver cómo sale ¡No, centro comercial! Bueno ya estamos aquí vendados en el coche vamos a dirigirlos ahora hacia la hermosa ciudad de Basauri y a ver que esperemos que la camarógrafa esté preparada en su sitio no me gusta la impuntualidad solo digo eso así que vamos a dirigirlos para allí porque está más visto grabar mientras se conduce nos vemos ahora ¡Cállamos! 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 Hoy no te gustas, ¿eh? Es un regalo de la vida Nada nos puede firmar Es que se mueve tanto en la cámara, se mueve tanto Apoya la isla Se me tapan los oídos Estamos muy altos ¿Cuánto pone ahí, ochenta? Sí Saluda, un rato Ya nada Otro radar ¿A cuánto pone, ochenta? Yo voy a setenta, ¿eh? Y luego la gente nos diga que no se... Pues hemos llegado, fíjate, pensad yo que íbamos a estar aquí hasta mañana Ese coche ahí que no gasta ¿Qué pone? Pues sabes que en el centro deportivo hay un cine al aire libre ¿Ah, sí? Creo que por aquí hay uno al aire libre, sí ¿Me vas a llevar? Voy a conocer a Super Mario Creo A las siete y media creo que viene, sí Eh... Hola, buenos días ¿A que te has colado? No, joder ¿A la gorta? Que no, que me he colado, ¿cómo que me he colado? No me he podido colar ¡Ay, Dios mío! Si estaba en un... Está en un alto, Artea Ya sé que está en un alto, pero que no sé, que aquí no pone nada Sabes que ya estás liado, ¿no? Sí Guau, 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 qué liada, qué liada, qué liada Guau, dime que aquí está la rotonda, dime que aquí está la rotonda otra vez ¿Qué pone ahí? ¿Oficina? ¿Turismo? Sí La rotonda, yo vengo a la rotonda otra vez No estoy, pues hay que sacar de casa Guau, 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 ¿ahora qué hago? Artea las arenas Pues vete a dónde va el coche azul ese Sí, 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 sí Ay, Dios mío Guau, pero es que no ponía nada O sea, no ponía el autobús Hay que seguir el autobús ¡No, centro comercial! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Andani! Centro comercial Que hacemos bolquete Tu ve que hacer bolquete Veen este de aquí ¡Halala centro comercial! ¡Ay, la madre! ¡Me cago en la**! ¡Me cago en la leche! ¡Andani, tío! ¿Qué pone ahí? ¡Centro comercial! Pero, ¿por qué me manda para aquí? ¡Pero! Perdó ¿A que liante eres, de verdad? Vale, la rotonda esta es la de antes Que si, ahora tienes que ir para allí Ay Ay, mira que liada Ay, mira que liada Ay, diez Es que me ponía De los dos carriles, eso está mal señalizado Ay, la virgen, centro comercial Mira, ahí pone, centro comercial Leyoa, ahora me tengo que meter por aquí No, 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 ¿cómo que no? Por allí, que no, por allí Andoni, chico Ah, pues es verdad Menos mal, menos mal ¿Pero qué haría yo sin ti? Pero eso es porque voy con la cámara Si no, ya estaríamos ahí Oye, pues has llevado tu coche Qué desastre Ah, esta es la cuesta que quería yo La cuesta que Simón Bolívar soñó Aquí, aquí, aquí Ahí está la, mira para allí Enfoca ahí Estamos viendo ahí El centro comercial Ahí está Mario esperándonos El matadero Es que debajo de esto Ah, amigo Oh, qué bonito Y hay sitio para aparcar Qué raro Ay, este sale Oh, qué bien Tendrás igual que estar para atrás Está saliendo o está entrando O me está vacilando Y está aparcando Me cago en la palabra Ay, este sale No sale Bueno, pues este es el Artea Puedes mirarlo Puedes enfocar aquí un poco más Y nada, pues vamos a ir a conocer a Super Mario Y no sé, poco más Di tú algo Andoni, sabes que no lo vas a conocer Bueno, vamos a ir a por un carro Eh Vamos a ir a por un carro Qué vergüenza, Andoni No quiero Oye, y si entramos Como una familia normal Andoni Es un juego de Mario Kart Mamma mía Vas a conocer a Mario ¿Eh? ¿Tienes ganas de conocer a Mario? No Que sí, tonta Conoce a Mario Hay macho corazón Ya he llegado Ha sido un chico que te lo ha hecho ¿No? Yo también tengo vergüenza, eh Es que, a ver Sucede una cosa Que pone que A las 7 y a las 7 y media Viene Mario A hacerse fotos Y hemos estado a las 7 Y no está Y le preguntaba Le preguntaba al chico Que lo lleva Digo ¿Cuándo va a venir Super Mario? Y no ha dicho Para y media Así Viene Y digo Ah, vale, vale Gracias Y vamos a esperar 10 minutillos A ver si viene Mario Y me voy a sacar una foto con él Y le voy a dar la mano así A ver qué me dice ¿No puede ser más friki? Sí Sí, podía ver Es que, pues Sabes que sí Porque no está la chica que pinta la cara Pues si no le diría a la chica Sí Sí, sí estaba Pero no, no la has visto ¿La has visto tú? De vez Que me tragaras ¿Qué va? Y si voy a ir a sacar la carapita De Mario, ¿vale? ¿Me dejas? No Pues nada, vamos a esperar un poquito más A ver si viene Tenemos fuerte Y a ver qué Que sucede Qué vergüenza Voy a estar atento A ver si viene Mario, ¿vale? Así que nada Andoni Unas palabritas Antes de que venga Mario No va a venir No ha hecho venir para nada Con todos los críos aquí No viene Y no puedo ni jugar a Mario Kart No es un posto A conocerte Y no desult Shirley Halleluja Aleluja Alelujja 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 Soy un poco más feliz que hace una hora, y tú también, sé que tú también. Sé que ha sido una experiencia que nos ha marcado para siempre, ¿no? Esto es una cosa que lo vamos a recordar toda la vida. Y nada, nos dirigimos a casa ahora. ¿Cómo? No lo sé, porque yo sé venir, pero no sé volver. Entonces, pues, ahora no sé por dónde hay que volver. ¿Cómo sabéis venir? Ya, bueno, no sé, no sé, no sé, pero bueno, si estamos viendo este vídeo en YouTube es que hemos llegado a casa de una manera o de otra. Así que nada, pues, 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 poco más. Que os suscribís, os os... ¡Bua! Otra. Que, tienes que ponerlo en el Twitter y así, para que te sigan. Bueno, ya veré cómo lo hago. Sí, que te salgan por aquí. Eso, eso. Bueno, que nos vamos para casa. Gasolina creo que hay. Y en algún momento llegaremos a casa. Así que nada, apaga y a ver si llegamos en algún momento.